Música 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 Suimez pas Suimez pas Je te séduirai Je te séduirai Je te séduirai Ce soir, danse avec moi Suimez pas Suimez pas Je te séduirai Je te séduirai Un tango qui fait Na 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 Mes âges danseront dans tes bras Ton âme et tes yeux sont pour moi Donne-moi ton cœur Na 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 Un tango qui fait Na 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 Mes âges danseront dans tes bras Ton âme et tes yeux sont pour moi Donne-moi ton cœur Na 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 Je te séduirai Je te séduirai Je te séduirai ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fiesta! ¡Con la mano bien arriba! ¡Arriba! ¡Yo soy la chilenita! ¡Y vamos a bailar! ¡Alegría! 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 ¡Ya! ¡Alegría! 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 Bien arriba, yo te quiero ver bailar Yo bailo, y tú, yo gozo, y tú Te quiero, y tú, con las manos bien arriba Vamos a bailar Arriba, la fiesta Arriba, las manos Arriba, la fiesta Vamos a bailar Alegría Esta fiesta no termina Con las manos bien arriba Vamos a bailar Arriba, la fiesta Arriba, la fiesta Arriba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vuela 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 El nuevo viaje ha iniciado La noche comienza Tienes miedo de verte Somos misterios de la noche Somos misterios de la noche Vuela 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 En una atmósfera Vuela 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 Tienes miedo a desperdarte Son los misterios de la noche Vuela en un atmósomo Sonora, única Llénate de excesos Tus pupilas se dilatan Madre nena se siente No temas Vuela Vuela en un atmósfera Vuela Un nuevo viaje a iniciar Vuela, 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 vuela... La noche comienza Tienes miedo, vuela, 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 vuela... La noche ha llegado, vuela, 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 vuela... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oyo, yo y oh Oyo y oh Voy pegar você Do jeito que nadie pegou Aya, ya ya Aya, ya ya Aya ya ya Olro tipo pra te amar Oyo y oh Oyo y oh Yo, yo y oh Voy pegar você Do jeito que nadie pegou Pegou, pegou Do jeito que nadie pegou Pegou, pegou Sento que ninguén pegó 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 Peré, 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 peré É Alex Ferrari haciendo barabé Assim, ó Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabarabara, peré, 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 peré É Alex Ferrari fazendo barabé Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabarabara, peré, 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 peré Barabarabara, peré, 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 peré Hoje rola outra festa, quero ficar com você Barabarabara, peré, 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 peré Barabar, peré, 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 peré Caldeirão já tá bebendo e a galera tá chegando O esquenta começou com o Léo Rodrigues, o comando Jogue os braços pra cima, bate na palma da mão Te impute esse som, vai descendo até o chão, 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 chão Até o chão, 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 chão Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabarabara, peré, 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 peré Foi lá na balada que eu conheci você Depois barabara, peré, 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 peré Barabarabara, peré, 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 peré É Alex Ferrari fazendo parabéns Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó, barabarabara E aí Tchau